La dehesa es uno de los sectores más acomodados y más tranquilos de la capital de Chile. Sin embargo, esa tranquilidad se rompe a fines de la década de los 90. Un delincuente con una crueldad inusual está atacando en este sector. Más tarde lo conoceremos como el Tila o como el psicópata de la dehesa. Pero su primer registro en televisión fue en TVN en 1994. Un registro que por primera vez se presenta a la opinión pública. José, ¿qué te llevó a ti a delinquir y caer preso? Lo que me llevó fue algo difícil de explicar. El cabrón no se veía mal ajustado en ese minuto en el programa. No tenía cara de cabrón malo. Fui parte del equipo investigador. La vería extraculado y posteriormente la lleva ya fallecida al lugar donde procede a quemar los restos. Cuando entramos, finalmente a entrevistar al Tila, el nivel de seguridad que tenía era impresionante. Pero también te puedo decir que era malo, que fue malo, que disfrutó con el sufrimiento ajeno. No, no estoy victimizando. Es parte de la cosecha. Qué bueno, ¿están dispuestos a conversar, pero así entre amigos? Por supuesto. Entonces vamos a tener una linda convivencia. Bienvenido usted y toda su familia. Cuando asumió Patricio Elwin, dijo que ojalá se pudiera hacer un programa donde se le diera la oportunidad a la gente del barrio, a la gente de las comunidades, a la gente de las juntas de vecinos. Y de una manera muy sencilla, muy entre amigos. Y ahí nació el Convivencias. Y queríamos saber qué los llevaba a cometer un delito. ¿Alguno de ustedes ha estado preso, de los jóvenes? Yo soy de la bolina. ¿Sí? ¿José? Sí, yo estuve en el CDP de Puente Alto. José, ¿qué te llevó a ti a delinquir y caer preso? Lo que me llevó fue algo difícil de explicar. Ahí conocimos a Roberto Martínez Vázquez antes de ser el Tila. ¿Antes? Era un cabrón de 16 años en ese programa. Que ya había tenido algunos acercamientos con la delincuencia. El querer formar parte de algún grupo o de tener amigos, tener comprensión, sí. Pero es más que eso. Es el tiempo que no tenía mi mamá para darme. A mí lo que me llamó la atención en ese capítulo fue que él como que le echaba la culpa a todos los demás. Y no asumía un poco lo que le pasaba a él. Ya no hay futuro si todo está siendo marcado por otras personas. ¿Qué voy a encajar yo en unos tres años más, cuatro años más? Se notaba un cabrón que hablaba, que hilaba la frase, se expresaba como tú dices, se expresaba bien. Si tú lo viste hasta tenía bonita cara, no era mal ajustado. ¿Cuánto tiempo estuviste preso, José? Veinte meses. Si tú lo ves en las imágenes, bueno, ahí la gente va a tener la oportunidad de verlo. Es una cara que te diría yo de un niño bueno. No tenía cara de cabro malo. No sé, yo en ese tiempo me respondía y creo que aún sigo, pero con diferente perspectiva, diciéndome lo que vivo es el momento. Lo que quiero, el aquí y el ahora. Tenía unos ojos muy bonitos. Sí, por favor. No es por, ¿cómo se llama? Nosotros no lo hacemos por desvalorizar los sentimientos de nuestros seres queridos. Evitando todo contacto con la prensa, el titular del 31º juzgado del crimen, Carlos Carrillo, llegó a las 11 de la mañana hasta la clínica alemana, lugar donde aún permanecen la mujer y su hija, que fueron ultrajadas por un individuo que hace una semana irrumpió en el departamento de las víctimas en un condominio de la dehesa. En su oportunidad se conformó un equipo multidisciplinario, quienes se abocaron a los hechos que estaban aconteciendo, específicamente los robos con violación en el sector oriente de la capital. Paralelamente visitaron el lugar de los hechos el subdirector de investigaciones, José Sotomayor, y otros altos jefes de la institución. En este exclusivo condominio logró sortear 12 cámaras de seguridad y turnos continuos de rondines. Víctimas esta vez fueron un niño de 10 años, su hermana de 18, la mamá de 42 y la empleada de 52 años. Puedo decir que era malo, que fue malo, que disfrutó con el sufrimiento ajeno, que fue pérfido, que insistió en generar dolor. El Tila dio sedantes a sus víctimas, buscaba el control absoluto y para demostrarlo permaneció toda la noche en la vivienda. Él de alguna manera la adrenalina de estar ahí, en vez de irse al tiro, después de generar el daño, le generaba algún tipo de placer. No era un tipo de delito habitual y menos en sectores del barrio alto que ya estaban muy protegidos. Especies de condominios, con rejas altas. Mientras causaba daño, les conversaba. Su trato verbal fue incluso íntimo. El nivel de violencia que ocupó el Tila, tal vez hoy día, no llamaría tanto la atención. Pero en esa época no era lo habitual. El 8 de mayo del año 2002, nos comunican una concurrencia hasta la vía férrea en el sector de la población José María Caro. Se establece que sobre un resto de un colchón habrían un cuerpo. Martínez Vázquez admitió que invitó a Maciel a su casa en la población José María Caro, donde fumaron pasta base. Para que no quedaran pruebas, descuartizó el cuerpo y lo incineró. Se realiza un retrato descriptivo con las características del sujeto, el cual lo reconocen en casi 100%. Se hace el allanamiento, se detiene esta persona. Y dentro del registro propiamente tal, al interior de un clóset, llama la atención que se ubicó una camisa de color rosado, de marca, el cual tenía una particular característica en el sentido de que ésta presentaba una desgarradura en la parte posterior del cuerpo. Y alrededor de esta desgarradura había una mancha de color pardo rojizo. Pero en algo se equivocó. Mientras obligó a la joven de 18 años que le cocinara, ésta logró dañarlo con un cuchillo. Durante el forcejeo que se produjo en la cocina, en la espalda de Martínez Vázquez quedó marcada una herida, que más tarde permitió dar con el victimario. ¿Y cómo ustedes concluyeron que este asesino de esta joven era el mismo psicópata de la dehesa? El resultado del peritaje estableció una misma identidad, tanto para el autor del homicidio de la menor de edad en el costado de la línea, y que correspondía a la misma persona que había cometido los delitos en el sector oriente. Efectivamente. No había duda, Irael estaba entre los seis integrantes de la rueda de presos. Una vez terminada la actividad, fue inmediatamente trasladado a Colina II, a la cárcel de alta seguridad donde se encuentra hasta hoy. La gente tiene derecho a hacer lo que yo hice. Lo que me impresionó primero fue la escenografía que se generó en torno al Tila cuando entramos por este túnel a hacer la entrevista. Queríamos conocer su vida, si reconoce o no sus delitos, qué participación tuvo en cada una de las acusaciones que se le hacen. El nivel de seguridad que tenía era impresionante. Robiados de personas de seguridad. Hola. Hola, señora. ¿Cómo estás? Era considerado en esa época una persona realmente peligrosa, pese a su corta edad. ¿Por qué pasaste tanto rato dentro de las habitaciones, dentro de los lugares? ¿No medías los riesgos? Bueno, que ya me has atrapado todavía. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente empieza la luz interna. ¿Vas a decir que en las tres oportunidades tu meta era solamente robar y la violación vino por añadidura? No sé qué me pasó. No sé. No podría explicarlo. ¿Por qué haces la diferencia con la empleada de la casa? ¿Por qué ella no? ¿Por qué los dueños de la casa sí y la empleada no? No sé. ¿No es parte de esa rabia que siente ante la sociedad? Puede ser. Y conmigo lo que hizo fue efectivamente no soltarme la mirada. No me soltó nunca la mirada. Nunca, nunca dio la sensación de temor. No, todo lo contrario. Yo no sé si buscaba victimizarse o amedrentarme. No lo sé. No sé, 60 años. Si es que no son 120 años. 180 y el promedio de vida están 75 años. Bueno, si me hubieran tenido la pena de muerte me hubieran matado al tiro. Y yo también hubiera dicho ya pónganme las alas más rápido. Pero todavía creo que todavía me quedó un resto de personas. Esta es la cosecha que sembraron. Pero ahí te estás victimizando. ¿Ahí te estás victimizando? No, no estoy victimizando. Es parte de la cosecha. Lo que intentamos hacer en el informe especial de entonces fue mostrar las dos cosas. Efectivamente el sistema no le dio solución a este niñito desde la corta de edad. O sea, él estuvo preso entre adultos desde niño. Pero eso no quita ni pone. El público también tenía que saber el nivel de ensañamiento con el que él violentó a sus víctimas. Por ejemplo, la letra de esta canción es de Martínez Vázquez. Cuesta creer que la escribió en 1992, tiempo después de haber violado a una profesora de alemana. Está incluida en el cassette Canta con toda libertad, una iniciativa del Sename y un grupo de artistas nacionales. Es como una presión que se empieza a crearse desde fuera de uno mismo. Así que uno no la puede controlar, es algo más allá de lo... Yo creo que hay un entorno bien raro con la muerte del Tila en todo caso. Una vez ingresado a la celda, aún sin luz, se verificó que el recluido se había ahorcado utilizando el cordón eléctrico de una máquina de escribir, colgándose de los barrotes de la ventana. Y tú te imaginas ahora lo que tiene que haber sentido ese juez por haber hecho esa deferencia hacia el Tila. Yo no sé si habla de la humanidad del juez, de la capacidad de manipulación de él. Se dice que lo mataron, que lo obligaron. Se dice que, por otro lado, se dice que suicidó, pero fue como... que dicen que se cortó justo la luz en la celda donde estaba monitoreado a las 24 horas. Dicen que había, ahí había gente que estaba relacionada con una de las víctimas. Ya no hay futuro si todo está siendo marcado por otras personas. Este registro exclusivo de TVN nos da a conocer quién era Roberto Martínez Vázquez antes de ser conocido como el Tila. Se suicidó el 13 de diciembre del año 2002, con apenas 26 años. Para quienes lo conocieron y también para quienes lo investigaron, siempre quedó la duda si es que el Tila había o no asesinado a más personas. ¿Pero eso te da derecho a hacer lo que hiciste? No, no me da derecho. Pero igual la rabia está ahí. O sea, hay unos que la pueden controlar, otros no. ¡Gracias!